Bueno pues hola a todos, yo soy Draco y bienvenidos una vez más a un nuevo vídeo de Pokémon GO Gente, hoy nos hemos venido aquí a la tierra de los dragones, a la tierra de los Giebel ¿Y qué vamos a hacer? Pues bueno, vamos a abrir 9 huevos de 10 kilómetros porque hay que quitárselos de encima Ya que mañana tenemos un evento especial, ¿vale? O mejor dicho Vamos a tener nuevos Shinies y nuevos Pokémon en los huevos de 7 kilómetros Sobre todo ese Riolu Shiny que va a ser lo más buscado Aunque también van a salir Giebels de los huevos de 7 kilómetros Es una buena manera también de conseguir el Shiny o conseguir un Giebel de buenos y uves O conseguir registrarlo si aún no tenéis alguno de estos dos Y también vamos a ver si completamos en el día de hoy Por cierto tengo 3 misiones de Bulpix de Alola, a ver si conseguimos el Shiny porque no hay manera Y vamos a reclamar estas recompensas, ¿vale? Para terminar con la investigación de Giovanni Ya que ya sabéis que durante el mes de febrero Al enfrentarnos contra él podemos obtener a Raikou Oscuro Y tengo muchísimas ganas de tenerlo, chicos Vale, reclamamos las recompensas, nos dan el radar Y ahora únicamente tenemos que encontrar al jefe del Team Rocket Alias Giovanni Así que nada, vamos a empezar, activamos el radar Y vamos para allá Pero antes que nada, como siempre, vamos a hablar de las últimas noticias Y es que Niantic ha confirmado que Bulbasaur Charmandy y Squilter con gorro de fiesta, ¿vale? Ya sabéis, de esto hablamos en el día de ayer No podrán evolucionar, ¿vale? Estos 3 Pokémon no pueden evolucionar Lo mismo que pasaba con Wurmple con gorrito festivo Más cosas, el Go Battle va a permanecer inoperativo durante las próximas horas, ¿vale? ¿Por qué? Porque están intentando arreglar diferentes bugs, ¿vale? Que han identificado, sobre todo, el famoso bug del modo avión Que causaba parálisis, ¿vale? O que se congelara al oponente Sinceramente era un truco muy guarro No lo he comentado ni en redes sociales ni en ningún vídeo Porque no quería que la gente lo hiciese Me parece que no es juego limpio, ¿vale? Es juego sucio Y hacer este tipo de trucos, sinceramente, no mola, no mola nada También se ha confirmado cuál va a ser el bonus misterioso Que vamos a tener hoy, jueves, día 6 de febrero Y va a ser doble de polvo estelar, ¿vale? Doble de polvo estelar por captura Ya sabéis, de 6 de la tarde a 7 de la tarde Aprovechar para farmear esa hora Poneros trozo de estrella, ¿vale? Para conseguir muchísimo polvo Y antes que nada, ayer se me olvidó comentar las nuevas incursiones Porque ya sabéis que cuando llega un nuevo legendario Cambian las raids, cambian las incursiones Así que vamos a comentarlas rápidamente De nivel 1 tendríamos a Shinx, Blizzle, Kling, Kupchu, Roggenrola y Timbur De nivel 2 tendríamos a Mawile, Snizzle, Electabuzz, Manectric, Magneton y Executor de Alola De nivel 3 tendríamos a Fluffy, Raichu de Alola, Piloswine, Aerodactyl, Arcanine y Machamp De nivel 4 seguiría a Marowak de Alola, también Wishing de Galar, Golem, Raidon, Excadrill y Tiranitar Y ya sabéis que actualmente tenemos a Tornados en las incursiones de nivel 5 Y a Rechigigas en las incursiones de pase X Pues por fin hemos encontrado la guarida de Giovanni Ya que nos ha costado 3 intentos A veces cuando vais a una Poképarada donde se supone que podría estar Giovanni Puede que aparezca un recluta del Team Go Rocket Voy a explicaros brevemente los Pokémon que puede utilizar Giovanni durante este mes de febrero El primer Pokémon es y siempre va a ser Persian El segundo es el que puede variar, ¿vale? Dependiendo del mes Ahora mismo puede sacarte Hippodon, Cloyster o Stilix Y el tercer Pokémon durante febrero va a ser Raikou Así que vamos a probar este equipo Porque ya he visto cuál es el segundo Pokémon, ¿vale? Este es el segundo intento Y vamos a ver qué tal funciona El Persian de Giovanni es súper fuerte Yo no sé qué desayuna ese Pokémon Deben de darle legendarios porque si no, no me lo explico Mirar eso Mirar eso es lo que nos quita de vida O sea, es increíble Vamos a ver si conseguimos baitearle los dos escudos Aunque no creo Mínimo le vamos a quitar uno de momento Pero bueno, no está mal, no está mal Mientras le quitemos uno o dos escudos Ya estaríamos empezando bastante bien Vale, le hemos quitado los dos escudos Perfecto, esto nos da un poco de ventaja Ya que nosotros disponemos de los dos escudos Eso sí, el Poliwrath ya ha hecho su función Está bastante rip Vamos a ver si alcanza para otro más No, no alcanza Vale, aquí creo que voy a sacar Voy a sacar a Groudon Va, me la voy a jugar Me la voy a jugar y vamos a hacerle un terremoto A ver si nos da tiempo a cargar antes de que él Vale, ha cargado él Ha cargado él justo al mismo tiempo que nosotros Es decir que vamos a hacer el ataque cargado justo después de él Utilizamos escudo, obviamente Porque necesitamos sí o sí a nuestro Groudon Para poder derrotar al Raikou, ¿vale? Vale, después de esto Voy a cambiar rápidamente Y me voy a poner a Kyogre, ¿vale? Cuando saque ahora él su Pokémon Le doy un par de básicos Cargo energía y cambiamos a Kyogre Chicos, cambiamos a Kyogre Que lo tengo con Surf Porque va muy bien en el PvP También para hacer este tipo de Team Rockets Ya que carga muchísimo antes que Hidrobomba Vale, vamos a ver cuánta vida le quitamos con un Surf Vamos a ver No está mal No está mal Creo que voy a utilizar el otro escudo, ¿eh? Con... no me la juego Si me hace un ataque cargado Lo voy a utilizar ahora Ya que si no veo difícil, ¿eh? Poder derrotar al Hipodon Sí que es verdad que el Groudon también tiene Rayo Solar Pero prefiero no arriesgar por si acaso Vale, le voy a farmear un par de básicos Creo que lo puedo derrotar Sí, lo puedo derrotar Y acumular la energía para hacerle una Ventisca a ese Rayo Vale, vamos a ver si me da tiempo Si lo hacemos bien Perfecto Le hacemos la Ventisca Y cambiamos rápidamente a Groudon Porque ya sabéis que vais a tener un bonus al final del combate Por cada Pokémon que tengáis vivo Vale, no me deja cambiar No me deja cambiar, que fail Pero bueno, no pasa nada No pasa nada, chicos El Groudon creo que tiene algo de energía Sí, tiene algo de energía Y vamos a hacerle el Terremoto Antes de que nos haga el ataque cargado Porque no sé qué puedo tener Si nos hace un bola sombra podría hacernos bastante daño Vale, le hacemos el Terremoto Es súper eficaz Y aquí lo tenemos, chicos Giovanni derrotado Vale, vamos a ver de cuánto nos sale ahora el Rayo La verdad es que tenía ganas ya de quitarme esta misión de encima 5.000 polvos Piedra Teselia 5 caramelos raros Una MT de ataque rápido Una MT de ataque cargado Recompensas muy jugosas Y muy interesantes Pociones Revivir máximo Nos dan un poquito de todo Y ahora, chicos 15 bolas Vamos a ver de cuánto nos sale el Rayo Cómo molan los Pokémon legendarios oscuros Chicos 753 Voy a ir con Fran Budorada Ya que no quiero que se me escape Porque solo voy a tener una oportunidad de poder atraparlo ¿No? Al Rayo oscuro Si se me escapa Ya no lo voy a poder tener nunca más en mi colección Este legendario oscuro Así que vamos a ver si entra fácilmente No, está peleón Está peleón Gracias a Dios tengo un bonus de 15 bolas Por tener las medallas bastante altas Por ejemplo La de derrotar Team Rockets la tengo ya en oro Que son mil combates Se dice pronto Pero es bastante chungo Es bastante difícil Y vamos a ver si entra ahora, chicos Se viene, se viene Se viene Rayo oscuro atrapado Y vamos a ver ahora si ha salido bueno de UVs Nunca me ha salido un legendario oscuro de buenos UVs Lo tengo que decir Dios mío, cómo mola Está guapísimo Valoramos A ver qué tal Bueno No está mal para el PvP No está nada mal para el PvP Me gusta Podría estar bien para la Liga de 1500 o 2500 No está nada, pero que nada mal, chicos Que por cierto Antes de que se me olvide Quiero enseñaros este pedazo De Beigon Que hice el último día Antes de que rotasen los Pokémon De los líderes del Team Go Rocket Como veis es 15-14-13 Sabéis lo que significa esto, ¿no? En efecto Al purificarlo En teoría debería quedarse 100% Y tengo que decir Que es el primer 100% Que consigo De estos Pokémon oscuro De los líderes del Team Rocket ¿Vale? Sí que es verdad Que había conseguido Alguno que otro De los reclutas normales Pero de los líderes Nunca había conseguido Ningún 100% Además es un 100% muy útil Mirar esto Qué bonito Beigon 100% ¿Vale? Es el segundo que tengo El primero salió durante el Community Day de Beigon El año pasado Y ya está evolucionado Así que lo que voy a hacer con este Es esperarme Al Community Day de Diciembre Para poder evolucionarlo Y que aprenda Enfado El movimiento Que convierte a Salamence En uno de los mejores Pokémon De tipo Dragón Vale pues Ha llegado el momento Chicos De abrir los 9 huevitos De 10 kilómetros Lo que más me interesa Son los 3 dragones ¿Vale? Es decir Axiu Que no lo tengo registrado Gible Por si sale Shiny O de buenos IVs Y Deino Porque tampoco tengo Ningún Deino Que sea bueno Así que vamos allá La suerte ya está echada Me gustaría conseguir Alguno de estos 3 Empezamos con un Timbur Que también me gusta También es bienvenido Como no 727 Vamos a ver Qué tal ha salido Vale No ha salido muy bueno Pero nos sirve para intercambiar Y además nos llevamos Todos esos caramelitos ¿No? Vale vamos con el segundo huevito Voy a ponerme en la sombra A ver si encuentro algo de sombra Tenemos un Sheldon Que también me gusta Ya que Bastiodon Es una bestia en el PvP 495 Este no es muy bueno Pero me lo guardo también Para intercambiar Y vamos a ver Vamos a ver Qué más nos salen los huevitos Vale Me voy a poner aquí en el parque Y vamos a ver Este tercer huevo A ver qué viene ¡Cling! Me gusta Kling Chicos Me gusta Kling Creo que estoy a contraluz Así que me voy a poner así mejor Vale Así muchísimo mejor 519 Este ha salido malo No Si ha salido malo Pero también Me lo guardo todo Para intercambiar Vamos con el cuarto huevito Chicos A ver qué nos depara Me gustaría un Axi Chicos Me gustaría un Axi Más que nada Dayno Vale 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 Por lo menos ya ha salido Uno de los tres Que más buscaba 581 Vamos a ver qué tal Podría ser bueno Podría ser mejor Podría ser mejor Pero bueno Ya tenemos otro Dayno Para cambiar Y además nos llevamos Caramelitos Que nunca vienen mal Vamos con el quinto huevito Creo que es Si no me equivoco Y Fibas Un Fibas Nunca puede faltar Un Fibas En las aperturas Chicos Este no lo voy ni a valorar Porque sé que el perfecto Es 157 Y seguimos con más huevitos Que no pare la fiesta Y recordar que tenéis que vaciaros La bolsa de los huevos ¿Vale? Para poder mañana Abrir huevos de De Alola ¿Vale? Es decir Abrir regalos Para que os den huevos de Alola Un Litwig También me gusta También me gusta 556 No está nada mal Oye pues no está yendo nada mal La apertura Están saliendo cosas muy interesantes Y vamos ahora con este huevito Vamos a ver Vamos a ver Otro Litwig Vale vale Esto sí que me gusta Prefiero Litwigs Antes que Fibas Pero vamos muchísimo antes 567 Ojo que este es bueno Este no está nada mal Este es un posible candidato Para evolucionar en su futuro Community Day Y creo que me quedan dos huevos O un huevo No sé Ya he perdido la cuenta No me sale Axi Chicos No me sale Axi Y es el que más busco Es el único que me falta ¿Vale? Por registrar De los que salen en estos huevos 472 El perfecto creo que es 500 Así que Este no vale para nada Y ahora sí Si no me equivoco Este será el último O el penúltimo Ahora lo vamos a ver Otro Kling Que recordad que Kling Puede salir Shiny Tanto de huevos Como de incursión 529 Vamos a ver que tal Bueno podría ser mejor Me queda otro Me queda otro Pues no chicos Hasta aquí la apertura de hoy Vale chicos Ya me iba para casa Pero me han avisado De que ha salido un 100 Además es un 100 Que no tengo Y muy raro Y es este Tirtowa Creo que es este ¿Vale? Porque en teoría Aquí no me aparecía ninguno más Voy con Vaya piña plateada Y ultra bol Estoy súper nervioso chicos Ya que la evolución De este Pokémon Es muy bueno en PvP Sobre todo en la liga de 2500 Ya que llega Hasta 2600 puntos de combate Se queda casi justo Y vamos a comprobar Si es este De momento Lo atrapamos Con vaya piña Tengo que decir Que es el segundo Que he visto Se ve muy poco También salen los huevos De 10 kilómetros Y vamos a comprobarlo En efecto chicos Vaya pedazo De 100% Que nos hemos llevado También en el día de hoy Increíble Y bueno gente Hasta aquí el vídeo de hoy La verdad es que no ha ido Nada pero que nada mal Nos llevamos 200% Bastante raros Y bastante curiosos Así que nada Si os ha gustado el vídeo Como digo siempre Machacar el botón de like Como si no hubiese un mañana Dejarme aquí abajo En los comentarios Cuál es el último Pokémon 100% Que habéis conseguido En estado salvaje Que sea raro O el último Pokémon 100% Al ser purificado Y suscribiros Si aún no lo estáis Para estar atentos A todos mis vídeos Trucos y noticias De Pokémon GO Hasta pronto Hasta pronto